Hola, energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Salveza, estamos en Salvezas por Center y me acaban de llegar dos almohadones de anterofilia, la mar, de guapos. Dos flamatos guapos. Hoy no iba a hacer vídeo, de hecho, vosotros vais a ver un corte y me lo vais a ver entrenando con otra ropa y probando esto, pero voy a ir abriéndolo y haciendo caminos. Guau, 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 muy guau, chavales, vamos a probarlos o qué? Energéticos y energéticas, acabáis de ver cómo he abierto eso que tengo ahí, que lo habéis visto alguna otra vez por aquí, si es que me seguís por Instagram, que aquí os lo dejo para que le echéis un follow bien grandote y bien gordote, porque por ahí os enteréis todo mucho antes. El caso, me han llegado unas almohadillas de anterofilia, ¿de acuerdo? O almohadones o como lo queráis llamar. Yo le pongo almohadillas a la anterofilia y en internet sale. De todas formas, justo debajo de este vídeo, en la descripción, ¿de acuerdo? No son de Amazon, pero en Amazon tenéis y tenéis de diferentes grosores, así que os dejo un link por si queréis verlo. Ya está, primero ver el vídeo, luego ir a ver el link por si os interesa. Esto va muy bien, ¿por qué? Pues porque absorbe mucho ruido y absorbe muchísimo el golpe. Y recordad, ya no estoy en una nave, estoy en un local, entonces aquí no es lo mismo que allí. Entonces tengo que, en teoría, bueno y en práctica, hacer menos ruido. ¿Cómo se puede hacer menos ruido? Con esto, me estoy acostumbrado a entrenar así. Mola bastante porque tú desde aquí arriba o desde aquí arriba o desde donde sea, sueltas la barra y no hace tanto ruido, ¿vale? Entonces tampoco tiene tanta vibración y va muy bien y puedes entrenar tranquilamente, digámoslo así. Dicho lo cual, habéis visto un pequeño clip del unboxing cuando me llegó, pero ha ido pasando el tiempo y he ido haciendo vídeos como ¿cuál? Como el de las zapatillas que llevo ahora mismo puestas, las Mezcon 7 versión Max Fraser, que os lo dejo arriba a la derecha en forma de tarjeta por si queréis ver ese vídeo, pues si todavía no lo habéis visto, pero está funcionando muy bien. Os lo agradezco un montón. Una cosa muy importante que siempre os digo es suscribíos si todavía no lo estáis, si me estáis viendo por primera vez, pues bienvenidos. Y si sois asiduos al canal, espero que también le deis un me gusta bien grandote y bien gordote al videastro. Así que hoy lo que vamos a hacer básicamente es probarlo, es entrenar tanto desde arriba de las armadillas como debajo para que veáis distintas posiciones a la hora de hacer un clip, a la hora de hacer un snatch, a la hora de hacer lo que sea que tengamos que hacer, lo que nos toque. Que por cierto, sigo haciendo programaciones para atletas, ¿de acuerdo? Me está funcionando bastante bien. Es una programación que consta de 5 días a la semana de trabajo, 2 de descanso, y está hecha para todos los niveles porque me baso mucho en porcentajes. Si tenéis cualquier tipo de duda, en la descripción está mi mail. Me mandáis un mail, yo os cuento cositas y si os apuntáis al carro, bienvenido sea. Lo dicho, vamos a calentar un poquito, ¿de acuerdo? Tengo el hombro un poco ñoble todavía, me tienen que hacer la resonancia, ya lo sabéis, y aquí en el otro me han pinchado, ¿de acuerdo? Me han pinchado la moderna, es que soy un moderno, chavales. Y la verdad es que no tengo ningún síntoma raro ni cosas así, no me duele nada salvo el hombro un poco, pero por el medio hecho del pinchazo. Aún así voy a calentar mucho, si no muevo grandes cargas, pues es por lo que os acabo de comentar. Grandes cargas para mí, todo sea dicho. Y poquito más que deciros, ¿dónde vamos a ir? ¡Al lío! ¡Bum! Y energéticos y energéticas, antes de meterme aquí de la cuestión, es decir, a usar lo que vienen a ser las almohadillas, que ya os lo he dicho, os quiero mostrar un poquito cómo tengo todo. Esta parte de aquí va a ir fuera, porque hay muchos trastos, pero mirad esto. Ya tenemos aquí el Skier, tenemos el GHD, esto que os digo que va afuera, ¿de acuerdo? Este va un poquito más para acá, porque también tenemos suelo aquí, para entrar y no chafar el suelo normal, sino poner este, que es mejor, ¿de acuerdo? El césped y ya todo esto son losetas. El logo lo pondré aquí arriba. Este ya he puesto otro y lo ha chapado, ¿de acuerdo? Ya tiene la persiana, aunque no se vea muy bien, tiene motor, así que ya de puta madre. Y luego ya lo que os comento, que es más grande de lo que os creéis. Aquí tengo la cámara, y aquí estaba yo sentado hablando con vosotros y vosotras. David y el remo es fácil de mover, y podemos usar estos dos. Aquí siguen habiendo herramientas. Salve transport. Suscríbete si todavía no lo estás. Alguien antero. Luego viene el despachito, que está quedando muy moni. El sofá, cama, microondas, la nevera, la tele. Aquí es donde grabe el otro día el vídeo de las tapas. Un poquito de cositillas. Y ese 9 tiene que cambiar por el 10, os lo digo ya. Aquí salimos. Esto ya lo habéis visto un montón de veces, pero bueno, la verdad es que aquí cabemos perfectamente. Eso ya os digo, se puede mover si voy a hacer wild balls o el pino o lo que sea. Aquí es donde vamos a entrenar. Me trae también los cinturones. Tengo varios cinturones para ponerse peso. Otro de quenos de velcro, los sacos, pizarra. También tenemos el chaleco. Y luego voy a haberme enseñado, las barras, todo esto, mi bolio. Y bueno, el baño, que aún sigue un poco desastrado, pero bueno, un baño. Luego todo el mundo que viene y lo ve y dice, en vivo mola más. En vivo mola muchísimo más. Anillas, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Temazo! ¡Suscríbete al canal! Vale chavales, os cuento cosas maravillosas, como siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estoy otra vez cogiendo mi tal, me mola, así que arrancar de nuevo, que ya me tocaba, y donde vamos, boom, arriba. Por cierto, para que lo sepáis, la sensación es distinta, ¿de acuerdo? Si estáis en el suelo, desde el suelo tenéis mucho más recorrido, obviamente, vais a tener más fuerza, y desde bloques lo que ocurre, que es como hand, es como un colgante, pero en el colgante vosotros estáis en tensión y sabéis lo que tenéis encima, ¿de acuerdo? Y cuando vais a extender, sabéis lo que estáis subiendo. Bueno, aquí es de repente, te aparece el peso, de repente, porque no estás haciendo ningún tipo de tensión de ningún lado. Entonces, pues cambia un poquito, cambia un poco el chip. Bien, bien, se extiende bien, la verdad, o sea, a ver, es un peso muy moderado, y no me está molestando ahora, yo que sea un peso muy molesta, pero ya os digo, cambia mogollón. Si tenéis la oportunidad de probar, pues probad. Si en el box tenéis bloques, sacadlo desde bloques. Se puede hacer, ojo, eh, que os lo he dicho, pero apiláis un montón de discos en un lado y en otro, y tendréis la misma sensación, simplemente no la dejéis caer, que los discos se van a la verga, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, vamos a poner 50, voy a hacer 3 de 40, 3 de 50, 3 de 60 si puedo. Y luego ya, a veces hago 2, con 65, con 70, o una, o no lo hago, depende del hombro. Vamos avanzando poco a poco y os sigo mostrando. Suscribíos si todavía no los traes. ¿Eh o qué? ¡Adiós hostia! Y bueno, mientras descanso, os voy contando cosas, no tengo un tiempo estipulado de descanso, estoy descansando cuando me veo yo bien, tiro otra y ya está. Ya os digo, me estoy pasando más en técnica y en que el hombro vaya al sitio y no a lastimarme que es otra cosa. Pero bueno, os he dicho que estaba usando las Medcon 7, no me llevo nada con Nike, ya lo sabéis, pero van guay, o sea, van bastante guay. Obviamente no son de aterofía que las tengo ahí, que ya lo sabéis, pero bueno, que se defienden y que guay. Y que sí que es verdad, que lo de la suela blanca y la suela roja, que lo dije en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Que os he dejado arriba o la derecha, recordadlo. Está hecho por la camiseta y el pantalón de líder cuando Matt Fraser iba, pues, ganando a todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque ya van la camiseta blanca y el pantalón rojo. Curiosidad. ¿Tiramos otra o qué? Tiramos otra, va. Vino, va. ¡Vamos a la venta! ¡Sap! ¡Ya está! Vale, vamos a por 60. Vamos, pues, vamos a... Bueno, vamos por 60. A ver qué tal. ¡Bien! ¡Bien, chavales! Por cierto, energéticos y energéticas, antes de continuar con la serie que estamos haciendo de 60 queridos, os quiero comentar lo que siempre os digo, que seguimos trabajando con Potencia Nutrition, ¿de acuerdo? Tenéis el código de Salvedad 15, tenemos proteína de un montón de sabores, tanto iso como whey, tenemos creatina, tenemos glutamina, aminoácidos, cereales, un montón de cosas. Echadlo, ¿vale? Echadlo una ojeada, ya os digo, os ahorráis un dinerito, está muy bien, de verdad, no es broma, así que si lo usáis, eso que os ahorráis y eso que me ayudáis a mí, ¿vale? Vamos a seguir con el complejo de snatches. Vamos a seguir con el complejo de snatches. ¡Bien! 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 Yo he tenido un fail, eh. Yo he tenido un fail. Hace mucho que yo no tengo un fail. Mucho. ¡Bien! 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 hemos hecho una con 70 de acuerdo, lo demás ya os lo sabéis y no he dejado pizarra mágica, os lo he dicho de boca así que no pasa nada, joder, el caso la de 70, bueno, sacada desde bloques teniendo el hombro un poco ñoclet y haciendo tiempo que no hago snatch con una carga un poco pesada para mi pues, bien, ni tan mal la verdad, chicos, espero mucho que os haya gustado el videazo, creo que voy a hacer un poco de accesorio, no lo sé porque ahora mismo me tengo que ir, pero bueno el caso, el vídeo, creo que su cometido era enseñaros los bloques, creo que os puede gustar, creo que os puede interesar lo tenéis justo debajo de este vídeo en la descripción nada más que deciros, salvo que paséis un mal gris o día, si no estáis suscritos, pofa, dadle un subscribe bien grandote y bien gordote y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bum! ¡Suscríbete al canal!